Música Por lo pasado, Dios te perdono Música Señor, oiga, mire, no Música El pueblo, oiga Música Riquinteto Música Esperando a que vuelvas conmigo Ya vendré cada noche de luna Música 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 Saludos, saludos, ahí estamos, miren, las familias aquí de la Memel, aquí vamos grabando esta bonita quiseñera, cabalgata, oiga, pues está larguita, pensé que va a estar cortita, nos vinimos por todo el pueblo, miren que hay carne ahí colgada, aquí venimos, a ver, tierrita por acá, muchachos, 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 y por eso no es de verano, y por eso no es de verano, y por eso no es de verano, por la sangre de San Francisco, y también por la segunda semana. La mamia se gana dinero, y no se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentes, no se permite ni un dolor, la madre de San Francisco, nos conectamos, Gracias por ver el video.